¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es de rabia! ¡Que no lo puedo evitar! Ya... Si solamente fuera a decirlo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Víctor! ¡Vale, el control de Víctor! ¡No está perdido! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, como la señora no madruga. ¿Manolo? Oye, ¿está la imbécil de mi mujer con la tuya? ¿Qué va, chico? Si hace mil años que no discutimos. Como casi no hablamos. Es que, como es la una y no aparece... Un cuerno preocupado. Esto es lo que ella querría. ¿Qué? Dile que de bruto nada. Ni una mala palabra. Ya me conoces. Más suave que la seda. Seguro. Seguro que aparece dentro de cinco minutos y con el rabo entre las piernas. Bueno, te dejo. Un beso, Charo. Hasta luego. ¿Será posible? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!